Yo vengo de Estados Unidos, no es justo esto. Sí, calma. No, que no es justo, Andrea. Ahí, por ahí. Con una aparente calma, esta joven está enfrentando la justicia por conducción peligrosa. Uy, yo voy a estar bien. Siéntese, no es lo que hablemos que se siente, vaya. Deja de grabar, no, o sea... No me meta con la cámara. Tú sabes que sí se puede. No me meta con la cámara. Tú sabes que sí se puede meter con la cámara. No graves. Podría pasar hasta 15 días en Bartolinas, tras detectarse el 195 miligramos de alcohol por aire expirado en un control vehicular instalado en la Avenida Revolución en San Salvador. Dame yo, mamá, mi amiga, nada más. ¿Quieren hacer como que, oh, my God, de verdad, en su trabajo? ¿Qué trabajo? Solo dame un segundo. Ya se está detenida. Agarra mi celular. Pero espérate, ¿cómo? No la he hecho. Solo déjame saber cómo está que viene por el carro. Yo no sé aquí nada. Junto a su tía, fueron a departir. Sin embargo, fueron sorprendidas en el dispositivo policial en el que se realizaron 34 pruebas. Ella no fue la única. A este hombre le detectaron 122 miligramos de alcohol por aire expirado. Fue esposado por las autoridades y deberá esperar la audiencia en su contra, en donde el juez determinará las medidas a cumplir para ser absuelto del proceso, las cuales pueden ser asistir a un programa preventivo de consumo del alcohol, evitar conducir o suspenderle la licencia, o presentarse al juzgado. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.